La juramentación de la Corporación Municipal de esta ciudad estaba programada para las 4 de la tarde. Jorge Barrientos solicitó ausentarse para que el concejal primero, Carlos Prado, hiciera el protocolo de la actividad. Varios minutos después, el concejal llamó a Jorge Barrientos para ser nombrado como alcalde de esta ciudad para el periodo 2012-2016. Ciudadano Jorge Rolando Barrientos Péllecer, juráis por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de alcalde para el que habéis sido directa y popularmente electo. Ser fiel a la constitución política de la República, respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal. Ante esto, el alcalde de la ciudad dijo que buscará la unidad de la población. La unidad del Consejo Municipal sabemos que tenemos diferentes corrientes políticas que integran el Consejo Municipal. Sin embargo, también sabemos que tienen todos la intención de trabajar porque Saltenango ya tuvimos, en mi primer periodo, un Consejo Municipal integrado por personas de otras corrientes políticas. Y ahorita, con la experiencia que tenemos, queremos tratar de lograr la armonía y que pueda prevalecer el diálogo y los aportes de cada uno de los miembros del Consejo Municipal. Debemos de crear comisiones en donde puedan participar junto con los miembros del Consejo Municipal. Hoy es el tiempo en que se tiene que democratizar la administración pública en Quetzaltenango y que pueda ser ejemplo de todo el país de cómo los ciudadanos sin tener un cargo público pueden tener voz, pueden tener opinión y pueden pesar en cuanto a la priorización de los recursos, la priorización de las obras. Así que vamos a tener todos los esfuerzos posibles para que puedan haber en Quetzaltenango la oportunidad de ser escuchados todos los sectores. informó para Primera Línea José Diego Puak.